Por siempre, locura Tú eres mi amor, el amor que he soñado Fuiste el amor que cambió a mi vida Ahora me encuentro feliz a tu lado Nadie podrá separar nuestro amor Ven amor, alcánchame Siempre recuerdo ese día llegaste Como olvidar los momentos felices Ahora me encuentro feliz a tu lado Nadie podrá separar nuestro amor Abrázame amor, bésame Por siempre, soy feliz porque te entregaste a mí Abrázame amor, bésame Por siempre, soy feliz porque te entregaste a vos Abrázame amor, bésame Por siempre, soy feliz porque te entregaste a mí Abrázame amor, bésame Por siempre, soy feliz porque te entregaste a vos Por siempre, soy feliz porque te entregaste a vos Por siempre, soy feliz porque te entregaste a vos Por siempre, soy feliz porque te entregaste a vos